Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Yo no sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ey, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ey, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo Eres tú, ey, amor Ey, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Oh, 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 oh Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ey, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Ey, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo Y en azul Ey, ey, amor Ey, amor El principio urbano Joel Bo Hando Elvis Brown Produciendo Julio Balsá Emprendiendo hacia el futuro Entiéndeme, mi aflechado cupido A mi vida tú le das sentido En mi mente no sé qué ha ocurrido Belby, solo sé que quiero estar contigo Eres en ti esencia Me siento en la nube cuando te tengo cerca Le da sentido a mi asistencia Le da sentido a mi asistencia Ey, 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 amor Ay, 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 amor En homenaje al más grande Molus Guerra